En su nuevo libro, Eva mordió la manzana, manifiesto de la mujer adulta, Flavia dos Santos, psicóloga y sexóloga brasileña, no dudan en atender una realidad invisibilizada como es la vejez para las mujeres, su sexualidad y su forma de ver el mundo. Para no molestar. Entonces uno se va asumiendo como una vieja y se va sintiendo cada vez más encerrada en una raula donde o yo asumo las canas y la edad con dignidad, que no deja de ser una cárcel, envejecer con dignidad es una cárcel y uno no se ha dado cuenta de eso, o yo trato de luchar y abrazo todo lo que sea ante la edad, de la crema al tratamiento a la vida. A esto se suma una doble moral donde según ella, una mujer a los 30 años está vieja, pero un hombre a los 50 está maduro. Entonces la mujer está presa por todos los lados, en la moda, en la gastronomía, en el lenguaje, en las elecciones y los lugares que frecuenta, porque hay lugares que no son para mujeres viejas. Dos Santos descubrió con impacto la infantilización de las personas mayores en un contexto de edadismo. Las personas te tratan como si fuese un total imbécil. Ay, abuelito, ¿quiere un cafecito? Siéntate aquí tranquilito. Tú vas anulando una vida y un conocimiento para tratar de infantil y yo diría hasta idiota a una persona de más de 65 años 70. Flavia sigue construyendo su propia narrativa tratando de huir de lo que define como un limbo eterno. Uno no sabe si esta vieja para eso, joven para aquello. No sabe si hay permiso para eso, permiso para aquello. Ahí yo pongo en el libro. Una mujer de 50 que se muere, pobrecita, se murió tan joven, tenía tanto por vivir. Una mujer de 50 que pone una minifalda y va a perrear es una vieja ridícula, que no está de acuerdo con su edad y no ve que ya pasó de la edad para eso. Y ahí fui viendo cómo es de encarcelante ser mujer después de los 50.